La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación recordó a las familias mexicanas que durante esta temporada vacacional de verano están disponibles, en su mayoría a precios económicos, más de 100 especies de pescados y mariscos de producción nacional y alto valor nutritivo. Informó que los pescados y mariscos son una esencial fuente de proteínas, vitaminas y minerales, por lo que se recomienda consumir este producto en fresco para que aporte todos sus beneficios al cuerpo humano. Promovió que la población del país consuma productos de origen pesquero y acuícola al menos tres veces a la semana, ya que su alto contenido de proteínas y omega 3 los hace una valiosa opción para la alimentación sana de los mexicanos durante todo el año. Llamó a la población a tomar en cuenta una serie de recomendaciones al momento de adquirir estos alimentos frescos, como son el identificar un pescado fresco, y para ello, se debe observar que los ojos de la pieza estén brillantes, transparentes y un poco resaltados. También los compradores deben constatar que el pescado en buen estado debe presentar un aspecto húmedo y textura firme de la carne, y la piel poseer una apariencia lisa y brillante, sin arrugas ni manchas. Zagarpa aconsejó que en la adquisición de mariscos frescos se tome en cuenta las características propias de cada especie, entre otra serie de recomendaciones que se pueden, y que es importante, consultar en su página de internet. Con estas recomendaciones, la dependencia invitó a toda la población a consumir durante este periodo vacacional pescados y mariscos mexicanos, que son un referente en calidad y sabor a nivel mundial. Para nuestra visión, Gerardo Espinosa.